A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. Morir así sería inosual, en un joven no es normal. Mi vida está en mis manos, y un descuido seguirá por atrás. De un camino en mi vida, no sé a dónde vas, no sé a dónde vas. Música A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. Música Aquí la banda canta conmigo, todos juntos. En una sola voz, muchachos, y dice... Música Arriba, arriba, dice... Música 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 Música